Vamos a avanzar, tenemos otro número más, tenemos otro tema para saludar a toda la banda que hoy nos está acompañando Así que vamos a continuar con el siguiente número, el siguiente tema para toda la banda, es un 8 Vamos a invitarlos a bailar con ese número, ese tema, algo nada más o menos De Pueblita a la Bella, el número, el tema especial para toda la bandera Canalito 26 ya presenta, Brookings Barrio Todos los pitugos, para que bailen todos los pitugos, venga, la maldita PML Vamos, Canalito 26, ese cholo Vamos a regresarla para que todo el mundo baine, venga Ya digo, Juanito Lai, en la pista grabando Con un chambazo bien perrón Chambazo Llegó el tono y la cámara chambera, una tonelada de chambazos Chamba, 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 oh Vamos a Charly Ruiz Ese Penta Godínez Carlos Salazar Esa Diana Todos los pitujos Ese Pires Todos los pitujos Ese Cali Puro santanero Puro santanero Chamba santanero Chamba El sonido Mucho menos de Manhattan Somos de Pujo y Barrio Carnalito 26 A huevos los padres y maestros Hasta que se lo lleve la calaca Ese Grafite Sangre Chamaco, Rayo, Picoso Chefe, Juanito Venga pa' la esponja Ese Huaco, Sporky Para un flaco, Chamuco, Joker Puro Carnalito 26 La Banta de Guerrero Y otra vez Alta pa' el destroyer Ese más nota, conejo, pánico Esclavo Ese Grafite Pura 26 Pura 26 Pura 26 Chambazo bien perro Chamba Ajá Todos los pitujos De la 22 El Chamuco, Smiley, Pancho Ese Cortés Mamú Toda la 22 Carnalitos El Sesami Todos los pitujos Con un chambazo bien perro Chamba Un chambazo bien perro Chamba ¡Ajá! ¡Ajá! Otro cachito por toda la Banta ¡Venga! Todos, todos a bailar En mi cabeza, una gorra, en mi cuello, una medalla. Cuantilito 26, nadie nos saca andalla. Toda la banda, toda la bandera, servidora, venadora. Aguante por pueblo, ese zorrillo. Camorre, payasos, mayas, deca, tiburón. Las perroquien, guaranmicro, negro, chacal. Ese morga, osito, rame, cicatriz. Ese es tarde, diapito, para el sharing, es Spidey. Es Spidey, toda la bandera, con un chavazo bien perrón. No somos, papi, en mucho menos pandilla. Propagaciones de, villanos del sabor. Ya venimos hasta tu cabina, todos los villanos, todos los villanos. Es el villano Jaime, Victoriano Javier, el túnel, el chui. Y para que se pase, ese es Diaguito TV. Julio Ález, Juárez, Canifas. Es el Daniel, sonido Caster. Es el Manuel, ese carnal. Todos los carnalitos. Verde, Alexio Flores, Leira Beltrán, de San Lupita. Con un chavazo bien perrón. Chacal. No somos traviesos, sin mucho menos niños malos. Somos un Padre Pulca, en el libro 26. Hasta ahora va de un desmadre. Una 26, otra 26. Esta noche reportando, la gente de Pulca en el barrio. Es el bandito, Braves Tigre. Picoso, Carrito, Juanito. Para el sangre de Pulca, gracias por aquí. Aries, Pollos, Tito, Sangre, Nena, Terri. Todos los contraron, toda la 26. Chambazo bien perrón. Chambaco. Todos los matos pitufos de la 22. Adel del Río. Chamuco, Mafia Azul. Todos los matos pitufos de la 26. Chambazo. En su riesgo. Ahí se ven el vivir. Somos pitufos. Vas a morir. Todos los matos pitufos. Lleven la calaca. Hijo de nadie. Simplorizando. La patita, Peme, El Snape. Pichón, Tiza, Chapo, Chío. Ese cachorro, colores, maravilla. Niño, Chambuco. Ángel, Ángel, Moki. El Junior. Es un patito, 18. Ese samuré, Roca. Ese patito, Brian. Chambazo bien perrón. Chambaco. Canal 26. Diepe. Representando. Ese parque en sangre, picoso. Diablo, canadito. Ese tito, grafite. Es muy duque. Ese matriz. Para el solo, terri, juanito. Niño, pelón, chefe, flaco. Biden, Terry. Ese cabezas. Chambuco desconocido. Esclavo, locker. Ese pandillas. Por un multibarrio. Patito 26. Ese sangre, loco. Y su pandilla. Con un chambazo bien perrón. Chambuco. Otro cachito por toda la banda, viste. Toda la 26. Brooklyn Barrio. Pal famosos, Mayde. Y todos están pitucos. Ese flaco niño. V22. Hacia el cielo. Con un chambazo bien perrón. Chambuco. Ah. Dice Pancho Martínez. Esta noche con la voz del diablo. Y otra la maestra 26. Brooklyn Barrio. En las calles. Rismamos y controlamos. Venga para. Toda la mano de Parzay. Ese señor. Dende, loco, conejo. Negro es negro. El moqui. Matriz. Ese chamaco. El pachuco. El sol. Y toda la banda. Chambazo perrón. Chambazo. Dice de mugre. Ni mucho, medio, raza. Somos pitucos. Hay que trazar. Lo dicen sus padres. Ese carnalito. El polo. Chamuco. Cachorro. Rastángel. Para Cali. Ese colore. Y eso es lo que pasaron. Pura maldita PML. Todos los pitucos. Todos los pitucos. Chambazo. Llegó el grafitis. Todos los canetos 26. Brooklyn Barrio. Cuando pulsa para las 52. Pasa con respeto. Porque estos padres y maestros. Todos los pitucos. Pumplita. Pemele. Ven con la voz de diablo. Ah, ching. Para todos los pitucos. Chambazo bien, perrón. Para el Magi. Soy presente. Sí, señor. Pan, 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 pan. Martínez. Chambao. 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 Pogamos pitucos esta noche presentes, ¿o que sí? El Mamú. La banda de Azora que nos está acompañando. Lo que sí. Los canetos 26. Que ahí están presentes. La banda de Parza y Brooklyn Barrio. Haciendo retumbar la estatua de la libertad